Bienvenidos amigos una vez más a este segmento de Vagando con PH. En este momento nos vamos a dirigir, acá estamos sobre la carretera que conduce la Troncal. Nos vamos para el municipio de La Palma para que ustedes conozcan de un muy bonito lugar. Así es que vamos, acompáñenme en este trayecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a disfrutar y vamos a conocer un poco más de lo que nos ofrece. Así es que por favor acompáñenme, siempre por favor disfruten, compártanlo con su familia. Y desde luego no olviden suscribirse, dejar su dedito arriba y pues obviamente compartirlo. Así es que conozcamos un poco más del lugar para que ustedes también lo puedan disfrutar conmigo. Así es que vamos. ¡Gracias! 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 Y es así amigos que una vez más disfrutamos de un exclusivo lugar. Estamos aquí en Restaurante Las Palmeras, kilómetro 81 y medio, carretera Trocal del Norte. Y desde luego miren acá estoy disfrutando de este exquisito postre. Un rico y delicioso budín. Con el exquisito café que caracteriza la zona alta de la ruta fresca. Así que vénganse por acá y disfruten con nosotros. ¡Se cuidan! ¡Saludos!